Héctor, pregunta, si tú estás acusado de algo, sabes que te van a acusar, y tú haces todas estas cosas para tratar de desviar la atención, pero si tú te están supuestamente amenazando, ¿qué tú harías? Tú, si te pones en el otro lugar, ¿qué es lo primero que tú harías, más o menos? Bueno, si yo me siento inseguro, si me siento como que me están amenazando, o lo que sea, pues me mudo, me voy, busco la forma de irme. ¿Para dónde te irías? Bueno, me voy para Estados Unidos. Pero Héctor, si te vas para Estados Unidos, si te vas para Estados Unidos y te acusan, te pueden extraditar, ¿qué tú harías entonces? Bueno, si me pueden extraditar, entonces me busco un lugar como Italia. Italia. Fácil. ¿Y qué pasa en Italia? Que no hay ningún trato de extradición. Exactamente. ¿No existe? ¿No existe? No existe, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, ¿te acuerdas que la que supuestamente mató al canadiense? Sí, sí, sí. Está por allá, señores, está por allá por Italia. La rijo, la rijo. La rijo. Así que, señoras y señores, yo todavía no entiendo cuál es la movida aquí. Os digo, ya la entiendo, pero decir frescamente la licenciada Sharon González que, ay, no hemos tocado nada, todo esto está intacto para que venga la policía, etcétera, 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 y para aquí y para allá. O sea, que no hicieron eso, licenciada Sharon González. Mire, sus clientas no hicieron eso con el niño Lorenzo. Hicieron un montón de cosas ahí que lavaron. Ahora le están echando los 20 a la licenciada fiscal Santini y a Maldonado. Pero ahora me embotaron matres rápido, todo, todo. O sea, el cuerpo estaba todavía calientito de Lorenzo. Pero ahí, a la puertita, ay, la puertita, la puertita, señoras y señores, no se puede hacer nada con la puertita, no esto y lo otro. Así que esto también dentro del apartamento no ha habido absolutamente nada. Esto ha sido, señores, esto ha sido un show. O sea, que todo lo que ha sucedido se resume a un simple letrerito que hicieron ahí con con un lápiz de eso de escuela, una crayola, con ese tipo de crayola, y qué más, más nada. Más nada, más nada. Y entonces, la licenciada se preocupa por la seguridad de ella. Claro. Pero en ningún momento habla del asesinato tan salvaje y satánico que le hicieron al niño Lorenzo. Eso no importa, eso no importa. Aquí lo que importa es Ana. Eso es así. Señoras y señores, esto es otro truco más para echarle la culpa al Estado, para que digan, ah, esto y lo otro, por lo que dijo Somoza, por lo que dijo Julio, por lo que dice aquel, por lo que dice lo otro, de aquí y para allá. Señores, pueblo de Puerto Rico, no se dejen coger de bobo de estas cuatro personas que están en pantalla en este momento. No se dejen coger. Esto está fríamente calculado, pero no lo saben calcular. Porque mire, como saben que en Puerto Rico, mire, aquí la gente, la gente prácticamente en eso, son civilizados. En otros países, linchan a la gente. Pero aquí no, aquí Ana, mire, Ana está en diferentes sitios y la gente la ha visto y yo dudo de que le hayan gritado. Pero estas señoras vienen ahora con otro truco, las reinas del truco, la licenciada Charón González, licenciada Brenda Berrío, con Ibé González y a lo mejor Ana Cacho se agradeó si no ha dicho nada, señores. Así que pueblo de Puerto Rico, así están las cosas. Pero ya mismito vengo con una candelita también del caso del niño Lorenzo. Vengo ya mismito, señores, mire, con lo último, con lo último de Doña Ivette. ¡Ay, padre! Un año y siete días sin justicia para el niño Lorenzo. Estor, fíjate que parece mentira. Nosotros hace, yo diría que como nueve meses atrás, que cuando el niño Lorenzo llevaba ya tres meses de muerto, estábamos aquí con este noventa y pico de días, etcétera, y yo pensaba que a los, pues qué sé yo qué, a los cien días, a ciento y pico de días. Pero señoras y señores, un año, un año, está el niño, ya son trescientos y pico, ya vamos, yo espero no llegar a los cuatrocientos. Ya va por trescientos setenta y dos días. Eso, eso, eso es así. Pero señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, está, con esto que pasó y que presentamos a principios del programa, del supuesto vandalismo en el apartamento, no en el apartamento, señores, en la puerta, en la puerta del apartamento que no vive Anacacho. Y esto, y las cosas empiezan como a tratar ellos de complicarlo. Sí, 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 sí. Pero ahora, Héctor, hay una nueva teoría de Iber González y Anacacho de tratar de afectar a las niñas, en el caso del departamento de la familia. ¿Ah, sí? Sí. Señoras y señores, vamos a oír a Iber González, cuando está con su relacionista público, que últimamente está defendiendo a Anacacho, una cosa horrible, señores, la mamá yo yo, Carmen Joven. Vamos, vamos a ver qué, y a oír qué dice Iber González. Y les explico ya mismo. Adelante. Y me preocupa, y hago responsable al gobierno de Puerto Rico y al departamento de la familia, porque entiendo que estas niñas no han decidido el tratamiento adecuado psicológico por profesionales psicólogos ni psiquiatras forenses. Entiendo que están en casa del padre maltratante, que las maltrató anteriormente, y eso hay récords, eso hay expedientes en corte de todas las cosas que esta persona... Entiendo que el padre, el señor Carlos Sánchez, y la abuela, la señora Rosa Sánchez, que salió diciendo que mi hija era un ciudadano de drogas, no pueden estar beneficiando a estas niñas. Estas niñas, si no pueden estar con nosotros, que estén en un hogar intermedio. Miren eso, señores. Eso lo habíamos presentado aquí el 11 de marzo, donde Héctor, a principio, Ibel González decía que no, que no, que estén con ellos, que eso de estar en un hogar sustituto, que no, no, y no, y no. Pero ahora viene a cambiar la situación, donde ahora no quiere que estén con el papá, a Meta Lee, donde las niñas se están sintiendo totalmente bien, pero quiere ahora que estén en un hogar sustituto. Increíble. Claro está, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, en el hogar sustituto. O sea, con a Meta Lee, Héctor, no hay chance de que ellas se comuniquen ni nada. Porque, mire, con a Meta Lee o sin a Meta Lee, olvídese de eso. O sea, porque tienen buena vigilancia. Pero, ¿cómo se las ingeniaron estas personas, señores? Para comunicarse, no lo digo yo, lo dice Vanessa Santana, lo dicen las del Departamento de la Familia, lo dicen todo el mundo, los abogados. Entonces, ¿qué cómo hicieron? Pues, señores, eso en su momento se sabrá. Pero ellas saben que son impenetrables las niñas ahora. Pero, Héctor, vamos a oír a uno de los defensores más grandes que tiene Anacacho, para que ustedes vean, señoras y señores, lo que dice. Y este es el licenciado Zagardía, que habla de esta misma situación, pero a la inversa. Vamos a ver. Yo hace días que vengo molesto por la manera en que están habiendo comparecencias en los medios que no están siendo productivas. Venía analizando las comparecencias que están haciendo sin consultar a nadie, que yo entiendo que en lugar de ayudar a Ana, la están perjudicando. Tú sabes, Héctor y Comay, que yo soy guerrero y nunca me quito, pero si hay un capitán de barco, el capitán de barco es el que tiene que tomar las decisiones. Y yo le expuse a Ibé, que era lo que estaba sucediendo, inclusive en el caso de la familia, que se están tomando unas decisiones que yo creo son equivocadas, en nada abona, en nada abona que en este momento le estén tirando públicamente a Metadín, porque hay que tener el cerdo a las nenas, que mal o bueno están con su papá. Y no estoy conforme con la manera en que estos asuntos se estaban manejando. Y yo tomé la decisión de decirle a don Ibé que como el caso lo están manejando en contra de lo que yo creo que se debe hacer, decidí irme del caso. Señoras y señores. Señoras y señores.